Quiero enseñarte dónde encontrar el modelo y el número de serie de todos los electrodomésticos de tu casa. Y como ya estamos con el frigorífico, empezaré con él. Hay varios tipos de frigoríficos. Tienes el de doble puerta, el de las dos puertas largas. Tienes la puerta francesa, que es más o menos lo mismo, solo que tiene un congelador en la parte inferior. Luego tienes el congelador superior, solo frigoríficos antiguos que tienen un congelador en la parte superior o solo una puerta o un congelador en la parte inferior. Ese congelador está en la parte inferior con una puerta. Y Samsung, creo, sacó la nevera monstruo que tiene cuatro puertas. Pero bueno, en todos los frigoríficos, el modelo y el número de serie estarán casi siempre en el interior del frigorífico. Normalmente en el lado derecho de la puerta, o no en la puerta, sino en el arcón, en el interior. Normalmente está en la parte superior, puede estar en el centro o un poco hacia la parte inferior. Pero basta con abrir el frigorífico y mirar en la parte izquierda o derecha para encontrar el modelo y el número de serie. Ese es el lugar más común dentro del frigorífico, ya sea en la pared izquierda o en la derecha. Pero también he visto el modelo y el número de serie en el lateral del frigorífico, en el exterior. Y de vez en cuando el modelo y el número de serie está en la parte trasera. No es muy usual, pero lo he encontrado allí antes. Lo más probable es que en tu caso, independientemente del tipo de frigorífico que tengas en la sección de alimentos frescos, puedas encontrar el modelo y el número de serie en una de las paredes, a veces en el techo. Solo tienes que mirar. Ok, y a continuación tenemos la gama y el modelo y número de serie de la gama que se puede encontrar en un par de lugares diferentes. Normalmente estará detrás del cajón del arcón. Puede estar detrás de la puerta. Ahora, empezaremos por el frente. Si abres el cajón inferior, normalmente puedes encontrar los modelos y el número de serie en el lado derecho del arcón, donde la puerta empuja a la derecha o a la izquierda. O a veces lo veo en la parte superior. En realidad será en la propia puerta, justo en los bordes exteriores aquí. Como se puede ver en este caso, en esta gama, está en la sección del horno donde la puerta se cierra. El arcón tiene una pegatina con el modelo y el número de serie. Así que ahí también puede ser. También he visto números de modelo y serie en el borde exterior de la propia puerta, como esta pegatina, por ejemplo. Esto es solo una pegatina de precaución, pero he visto el modelo y el número de serie también aquí. Otro lugar donde el modelo y la serie se puede encontrar es detrás de la gama. Por lo general, si se trata de una gama en la que tiene la pantalla y el tablero de control en la parte posterior aquí, creo que fue Maytag. No estoy seguro, pero creo que fue Maytag. Estaba haciendo eso por un tiempo, donde tenía un modelo giratorio y número de serie. Así que estaba en una pequeña placa de metal que gira hacia afuera para que puedas llegar detrás de ella y simplemente pujar esa cosa hacia arriba y ver el modelo y el número de serie. Y en realidad es bastante escurridizo. He estado algunas veces donde he sacado toda la gama, miré a los lados, miré la parte de atrás y no lo encontré. Y finalmente encuentro esa pequeña cosa giratoria. Así que todo el tiempo podría haber, ya sabes, sin siquiera haber sacado el horno, girar esa cosa y encontrar el modelo y el número de serie. Así que si no lo ves en la parte delantera, prueba a palpar la parte superior de la parte posterior de la unidad a ver si puedes tirar de esa pestaña y ver el modelo. Y si tienes una cocina muy antigua, de unos 20, 30 o 40 años, en algunas, la parte superior se levanta casi como el capó de un coche. Tendrá dos varillas que la sostienen. Cuando toda la parte superior se levanta y la apuntalas, a veces el modelo y el número de serie estarán en el interior del horno debajo de la parte superior. Así que justo en el medio. Si tienes un horno de pared en tu casa, donde solo está montado dentro de los armarios, casi todos los hornos de pared tendrán el modelo y los números de serie en el interior de las puertas, ya sea el horno superior o el inferior. Si tienes un horno doble y si tienes una placa de cocción, solo una placa de cocción, si la parte del horno, entonces podrás abrir los armarios que están debajo de esa placa de cocción y si miras hacia arriba deberías ver una pegatina en el lateral, en la parte inferior de la encimera o abajo. Una pegatina estará pegada en esa cosa donde te muestra el modelo y el número de serie de la unidad. Y a continuación tenemos el lavavajillas. El lavavajillas es muy simple. Casi siempre el modelo y el número de serie estarán en el interior. Así que justo aquí donde la puerta se sella, ya sea la izquierda o la derecha. De vez en cuando también puede estar en la propia puerta, al igual que en el horno, en los bordes exteriores. Pero por lo general va a estar en el interior, como se ve aquí. Lo siguiente es la secadora. Y por suerte las secadoras lo tienen bastante sencillo. Por lo general, casi siempre el modelo y número de serie estarán en el interior de la unidad donde la puerta se sella. Y por lo general en la parte derecha. Si tienes mala suerte, entonces tal vez esto se borra por completo y no lo ves. En ese caso, mala suerte, porque sin un modelo y número de serie es un poco difícil pedir piezas. Así que por lo general estará aquí o en el borde exterior de la puerta. Habrá una pegatina pegada. Una vez en mucho tiempo, esto no es usual, pero de vez en cuando veré el modelo y el número de serie, ya sea en el lado o la parte posterior de la secadora también, pero por lo general en el interior de la puerta. La lavadora es el siguiente. Y si tienes una lavadora de carga frontal, será muy similar a lo que acabamos de ver. Estará detrás de la puerta, en la propia puerta o en el arcón donde la puerta se sella. Aquí está el modelo de la lavadora y el número de serie. Y la mayoría de las lavadoras de carga frontal estarán en este lugar, aquí, aquí o aquí o aquí. Pero si tienes una lavadora de carga superior, será más complicado. La lavadora de carga superior, cuando se abre la tapa, la tapa, por lo general, el número de modelo y el número de serie se encuentra en algún lugar debajo de donde esa puerta estaba. O en algunas lavadoras, creo que en Whirlpool o Kenmore, cuando abres la puerta, el modelo y el número de serie están justo en la parte de atrás, casi debajo de la parte de atrás de la puerta. Así que tienes que abrirla en el ángulo correcto para verlo completamente. Así que es muy fácil no verlo. A veces estará en la propia tapa, cuando se abre la tapa en algún lugar, en la parte posterior de la misma, en la caja o, como estaba diciendo, en la parte posterior. Seguimos. Tenemos una descalcificadora de agua. El número de serie de la descalcificadora suele estar en la parte trasera de la puerta donde se abre para poner la sal o en la parte inferior de la unidad. En esta descalcificadora en concreto, la placa con el modelo y el número de serie está justo ahí. Y a continuación tenemos el calentador de agua. Este es un eléctrico, el gran Marathon. Por lo general, el modelo y el número de serie estará en una pequeña etiqueta que va a estar en el calentador de agua. Por lo general, hacia la parte superior o en el centro. Pero Marathon quiere ser un poco exclusivo, así que su modelo y número de serie está pegado en la parte inferior justo aquí. Pero tengo que advertirles, en algunos tanques de calentador de agua el modelo y número de serie, la pegatina, estará en medio de toda la otra información. Así que puede ser difícil de ver. Así que tienes que mirar la pegatina para encontrar el modelo y el número de serie. Ha habido momentos en los que estaba mirando a la derecha pero no pude ver el modelo y el número de serie, así que miraba por todo el calentador de agua, lo rodeaba y pensaba, ¿dónde está? Pero siempre lo tenía delante de las narices. Seguimos con la caldera. Y normalmente el modelo y el número de serie de la caldera estarán detrás de la puerta superior o de la inferior, aunque muy de vez en cuando también se pegará en la parte superior del horno. Ok, así que cuatro tornillos más tarde. Tenemos las puertas fuera. En un Goodman, simplemente salen así. Hornos diferentes se desmontarán un poco diferente, pero ambas puertas salen. Y si no lo has quitado en mucho tiempo, puede ser un poco difícil hacer palanca. Pero una vez fuera, aquí está el interior del horno. Y la mayoría de las veces el modelo y el número de serie estarán en la parte izquierda o derecha. A veces estará en la parte inferior del horno. Y hay veces que el modelo y el número de serie están pegados en el interior de la puerta del horno. Así que dale la vuelta y mira. En este horno en particular lo pusieron en un lugar un poco cutre, pero está justo detrás del tubo de extracción. Realmente no se puede ver, pero el modelo y la etiqueta con el número de serie está detrás de este tubo de aquí. Así que supongo que se puede utilizar un pequeño espejo de inspección o algo para echar un vistazo a eso si lo necesitas. Y afuera tenemos la bomba de calor o la unidad condensadora. Y el modelo y serie en una de estas unidades, independientemente, bomba de calor o AC, por lo general estará justo donde el material eléctrico entra en la unidad en algún lugar de esa zona. Por lo general, en la parte inferior de ella. Así que mi modelo y la etiqueta de serie está justo ahí. A veces el modelo y el número de serie pueden estar detrás de la puerta de acceso. Por eso traje los destornilladores. Pero como el mío está ahí, ni siquiera lo desmonto. Pero quitas la puerta y a veces es el panel inferior. Y en algunas unidades condensadoras de train también tendrán la placa de identificación del modelo y número de serie en el lado opuesto de las cosas eléctricas. Así que mira o bien por este lado o por el otro. Pero la mayoría de las veces estará en el exterior de la unidad. Así que si miras a tu alrededor seguro la encuentras. Y si tienes una estufa de leña que probablemente tiene más de 50 años, es muy probable que no encuentres el modelo y el número de serie en ninguna parte. Y sabes, tengo un poco de curiosidad. Tal vez en ese entonces ni siquiera tenían números de modelo y serie, pero miré por todas partes y el modelo y número de serie no se encuentra en ninguna parte. Así que ni siquiera voy a hablar de eso aquí.